Ahí está, esto es lo de Félix, ¿no? Sí, el New York Times. También en estos casos, ¿quién firma? ¿Es el corresponsal? Sí, también, es que toman partido. Es una campaña, ¿por qué no vienen aquí o recopilan lo que hemos dicho sobre este caso aquí, de que tienen que resolver los ciudadanos de Guerrero, las mujeres y los hombres de Guerrero, de que si hay una acusación, pues una autoridad tiene que juzgar que no pueden haber linchamientos políticos, no sabrán en el New York Times de que Félix hace dos años y medio, fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo, ¿qué no saben los del New York Times de que el acusador principal de Félix fue el exprocurador de Guerrero del gobierno del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian.